Inicio formal de la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio que arrancan en Caracas hoy en la capital y se contemplaron una serie de actividades, de concentraciones hasta llegar a Miraflores en el caso de lo que va a ser esta marcha y actividad de proselitismo político, por supuesto, por parte del sector oficial y luego también entonces en paralelo Edmundo González en representación de la oposición, de la coalición opositora pues también tiene organizada una actividad y está la ciudad revuelta, naturalmente difícil de transitar vamos a hablar con Luis Carlos Parada, reportero de Unión Radio, con Oscar Pineda, reportero también del grupo Unión Radio quienes están uno haciendo cobertura de la concentración opositora y el otro pues de la actividad oficialista empezamos con Luis Carlos Parada, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes Luis Buenas tardes Clarice, un saludo para ti y para todos los que te sintonizan a estar a través del circuito de éxitos así es, hace minutos pasaba justamente por la avenida Francisco de Miranda observando el tráfico hay fuerte afluencia vehicular en estas horas de la tarde desde Plaza Venezuela, Sabana Grande y Chacaíto recordemos que la convocatoria realizada por la líder de la oposición María Corina Machado y también el candidato por la plataforma unitaria El Mundo González Urrutia para hoy a las 4 de la tarde será desde el Centro Lido, específicamente en Chacaíto hacia la Plaza Francia de Altamira donde será el primer punto de esta caravana luego el punto final será el Marqués en el municipio de Sucre donde estarán concentrados y se darán algunas palabras por parte del candidato El Mundo González y también de la líder de la oposición María Corina Machado en horas de la tarde no obstante te puedo reportar que hasta el momento hay también afluencia vehicular en autopista Francisco Fajardo debido a que varias rutas están cerradas tanto en el centro de la ciudad como también hacia Plaza Venezuela, pude observar una gran cantidad de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana a la altura de la Avenida Libertador en la parte superior entre PDVSA y La Campiña justamente en el cruce que va hacia el este de Caracas para empalmar hacia el municipio Chacao tomando en cuenta que el punto de concentración a partir de estas horas de la tarde por parte de la oposición será desde Chacaíto en el municipio de Chacao, Gladys Y entiendo también que pusieron una hora, Luis Carlos una hora posterior a lo que sería el tránsito de los simpatizantes de Maduro de lo que sería desde Petare hasta Miraflores para evitar ese encuentro, ese cruce, ¿correcto? Correcto, sí, habrían dicho hace minutos atrás que había un cambio en la hora tomando en cuenta que esta movilización era desde Catia hacia el Palacio de Miraflores y también desde PDVSA a La Campiña yo pude observar algunas personas que se encontraban justamente a la altura de La Campiña y estaba fuerte la presencia de vehículos en la zona por lo tanto algunas zonas en la parte superior de la avenida Libertador están cerradas por esta movilización que también va a realizar el Partido Socialista de Nueva Nación y mi compañero Oscar Pineda te puede dar más detalles de cuáles son esas rutas donde también los motorizados que informó Jorge Rodríguez están desplegados en diferentes puntos de la ciudad para esta movilización por parte del oficialismo la oposición, el llamado que hizo María Corina no solamente es que las personas se concentren a pie que vayan a movilizarse en bicicletas, en motos, en carros de cualquier manera Gladys, nosotros estaremos atentos para ver cómo va a ser la convocatoria en esta caravana que va a realizar justamente hoy al inicio de la campaña presidencial de forma oficial a sólo 24 días de esta elección presidencial el próximo 28 de julio hoy veremos cómo la ciudad de Caracas y diferentes estados del país pues se van a concentrar en las calles para participar en esta elección el próximo 28 de julio Gladys Sí, de hecho Luis Carlos aprovecho también porque este es el inicio ya de la campaña electoral oficialmente establecido por el CNE pero después de Caracas, ¿qué viene? más o menos, ¿conoces la agenda de, en este caso Edmundo González y María Corina? Correcto, María Corina Machado estará visitando el día sábado estarán ida por vuelta, el día sábado estarán visitando el estado de Harinas parte de la agenda que también Edmundo González hace minutos confirmaba que estaría en esta actividad justamente en Chacaíto, en esta caravana, hasta el Marqués pero hace unos días atrás conversábamos algunos periodistas en una rueda de prensa con Edmundo González quien confirmó que él va a acompañar a la dirigencia opositora a la plataforma monetaria y también a diferentes dirigentes políticos por el país a convocar a los venezolanos a que puedan participar en esta elección presidencial y se pueda lograr el cambio político esperamos pues que en estas ciudades que va a visitar tanto Varinas, Hanzuate y también otros estados del país en las próximas semanas se estarán recorriendo Venezuela tanto María Corina Machado como también el candidato por la plataforma monetaria en Mundo González Urrutia en Venezuela Y ahí también me queda la duda, Luis Carlos, si van a repetir por ejemplo los estados andinos, por mencionar unos que impactaron mucho si está establecido eso de repetir esos estados o básicamente ya ahora lo que van es a completar lo que falta o sea, a completar justamente esa parte del territorio que no han visitado Bien, hace poco estuvo una multitudinaria concentración en el estado Táchira también el estado Mérida, el estado Trujillo los andes venezolanos pues salieron a las calles a acompañar a la líder opositora María Corina Machado es una buena pregunta que pudiésemos hacerle hoy tanto al candidato como a María Corina tomando en cuenta que María Corina ha estado recorriendo el país todas las semanas, no solamente estuvo en los Andes también estuvo al sur de Venezuela visitando el estado Amazonas visitando el estado Apure también estuvo recientemente en el estado Cogedes y hoy estará en Caracas pero este sábado visitará el estado Varinas estado que no estaba contemplado en esta agenda para esta semana ya el sábado al finalizar hoy el inicio de la campaña pues esperamos ver si realmente va a estar acompañada por El Mundo González una buena pregunta que podríamos hacerle también al candidato por la plataforma monetaria tomando en cuenta que solamente hemos visto a El Mundo González en dos concentraciones públicas con María Corina Machado recordemos cuando inició esa primera concentración cuando El Mundo González estuvo en la victoria a su ciudad natal en el estado de Aragua y luego también estuvieron hace unos días atrás aproximadamente unas tres, cuatro semanas atrás en Guatire, en el estado Miranda estuvieron también ellos dos acompañando invitando a los venezolanos a participar y bueno, hemos visto que la participación en esas dos concentraciones estuvieron repletas de personas que acompañaron a esa convocatoria pues a partir de hoy en este inicio de la campaña pues estaremos viendo cuáles realmente serán esos estados que están contemplados en esta campaña para lo que resta que no es mucho exactamente el tiempo pero entonces ya también y para finalizar hoy tiene oportunidad en este caso los caraqueños de disfrutar o de poder presenciar lo que es el discurso de ambos en tarima una tarima que ya está instalada Así es Gladys Nosotros nos informaron que estaremos movilizándonos en un camión para la prensa, para que los medios de comunicación tanto los camarógrafos y reporteros gráficos puedan poder visibilizar, poder tomar fotografías grabar videos de esta concentración de la oposición en un camión sin embargo no han confirmado si habrá una tarima realmente porque hace minutos nos dijeron que no había tarima pero en horas de la mañana observamos que también había una tarima instalada a las afueras de la plaza José Martí ubicada en Chacayito en el municipio de Chacao esperamos pues como sea el desenvolvimiento de esta concentración el día de hoy en esta caravana que podría finalizar en el Marqués al final de la tarde siempre y cuando inicie puntualmente convocaron a las cuatro pero bueno vamos a esperar como va a ser el desenvolvimiento de esta concentración el día de hoy acá en la ciudad capital Gladys Te agradezco mucho por toda la información que compartes Luis Carlos Parada es reportero de Unión Radio justamente haciendo cobertura de lo que es los preparativos de la concentración y la caravana de la oposición dentro del marco de la campaña electoral ya oficial arrancando en Caracas también en Caracas está haciendo cobertura de la marcha oficialista Oscar Pineda y lo saludamos además lo incorporamos para que entonces nos dé información con relación a cómo van esos puntos también de concentración y hasta llegar a Miraflores Oscar Te cuento que el chavismo arranca la campaña electoral de cara a las presidenciales con 70 marcas en todo el país en Caracas al menos el oficialismo se movilizará desde Petare Penedes a la Campiña y también la Plaza Sucre de Catia en apoyo a la reelección de Nicolás Maduro en el caso de Petare vamos a ver la ciudad de este a oeste en el caso de Petare no va a ser una movilización de personas como tal sino de motorizados 20.000 motorizados según lo que ha dicho el jefe del comando de campaña de Venezuela nuestra Jorge Rodríguez van a estar en ese punto de la ciudad y bueno tienen como destino el Palacio de Miraflores en el punto donde me encuentro yo ahora mismo que es el de Pedevesa a la Campiña es el segundo punto como les comenté viendo la ciudad de este a oeste hay una tarima dispuesta instalada en este caso además de eso veo que el tránsito vehicular está restringido en la parte baja de la avenida Libertador en ambos sentidos por lo cual bueno recomendamos tomar por ejemplo la avenida Boyacá también puede ser la autopista Gran Cacique Huaycaipuro además de eso el otro punto que fue habilitado por el chavismo de concentración hoy es en la plaza Sucre de Catia al menos en ese punto de la ciudad va a estar la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas Carmen Meléndez ella va a estar en ese punto además de eso en aún Fernández estará acompañando bueno a la militancia del chavismo que se cite en este punto de la ciudad que es PDVSA La Campiña esta movilización al menos la de PDVSA La Campiña tiene previsto que comience a las 2 de la tarde y tiene previsto que las 3 de la tarde sea la hora que arranque la marcha que viene desde la plaza Sucre de Catia que desde temprano estaban instalando andamios y demás por allá y todas convergen en Miraflores Oscar si correcto las 3 las 3 movilizaciones van a a llegar al Palacio de Miraflores donde se tiene previsto que el presidente Nicolás Maduro sea quien los reciba una campaña electoral que comienza hoy como bien escuchábamos también con con el reporte de nuestro compañero Luis Carlos Panada al menos en este punto de la ciudad en este punto que está más hacia el el centro oeste de la capital les puedo comentar que a esta hora el tránsito vehicular si está restringido para quienes se movilizan no solamente en motos sino también en vehículos hay funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana en este caso portando los accesos vale gracias Óscara gracias a ambos por haber compartido esta información de primera mano además en la cobertura que están haciendo tanto de la concentración o las concentraciones y marchas hasta Miraflores del sector oficial en esta campaña electoral está haciendo cobertura a Óscar Pinede pueden también ustedes tener más información a través de Unión Radio y gracias también a Luis Carlos Parada como reportero igual del grupo haciendo cobertura a la concentración y a la actividad de la coalición opositora vamos a hacer una pausa y en unos minutos y en unos minutos Gracias.